Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor